Y estos son 5 idols del K-Pop que han desaparecido por completo de la industria. Los idols del K-Pop abandonaron la industria por una variedad de razones. Contratos que terminaron con su compañía, decidieron seguir otras carreras, razones de salud y una variedad de otras. Si bien algunos idols siguen siendo conocidos en la escena del entretenimiento coreano, incluso después de dejar su carrera de idols inicial, otros parecen desaparecer por completo. A veces por razones más misteriosas o preocupantes que otras. Aquí hay 5 idols del K-Pop que aparentemente han desaparecido por completo de la industria de la música coreana. Algunos con historias bastante controvertidas. 1. Kahi, antes integrante de After School. Kahi originalmente debutó como líder de After School en 2009 bajo Playz Entertainment. Aunque el grupo originalmente tenía 5 miembros, la compañía decidió seguir agregando más después de su debut. Y terminó causando problemas. Kahi fue la encargada de ayudar a enseñar a los nuevos miembros, pero la llamaron aterradora en televisión y afirmó que nadie estuvo de su lado durante la terrible experiencia. Terminó abandonando el grupo voluntariamente debido a las tensiones en 2012 y la compañía dijo que se había graduado de After School y seguiría una carrera como solista y como actriz. Desafortunadamente, sin embargo, los internautas la acusaron de actuar como una víctima en toda la situación y potencialmente dañar la imagen de otros miembros que permanecen en el grupo. En estos días, el enfoque principal de Kahi parece estar en su familia, incluidos sus dos hijos y su canal de YouTube, Kahi Bites, donde publica contenidos sobre el ejercicio y la salud. Aunque no ha lanzado música desde el año 2015, parece estar prosperando en su vida, que es lo que importa al final. 2. Chayunji de I. Chayunji, también conocida por el nombre artístico I, es la hermana menor del exintegrante de B1E4 Battle. Y originalmente debutó bajo WM Entertainment en 2017. Con el sencillo I Wish, una novata prometedora fue elegida para unirse al reality show de supervivencia de The Unit Idol Reboting Project en octubre del mismo año, pero ahí fue donde comenzó el extraño trato hacia ella. A pesar de conseguir el voto de aprobación de todos los jueces para la primera ronda de audiciones para el programa, Chayunji no apareció en los primeros episodios que mostraron el proceso de las audiciones. E incluso cuando fue elegida como el centro de uno de los equipos, después de pasar a la segunda ronda, parecía tener apenas tiempo frente a la pantalla. Los espectadores notaron el poco tiempo que tenía en la pantalla y comenzaron a llamarla el entre comillas fantasma de The Unit, mientras exigían una explicación sobre su tratamiento sin abordar las demandas. WM Entertainment anunció que Yuji dejaría The Unit por razones de salud, y en octubre del 2018 terminó su contrato con su compañía sin más lanzamientos musicales. El misterio de su tratamiento en el programa de supervivencia permanece hasta el día de hoy. 3. El Joy, exintegrante de Tintop El Joy era conocido como uno de los miembros más populares de Tintop, el que debutó en 2010 bajo top media. Como el rapero principal y visual, ganó mucha atención por sus habilidades y buena apariencia, y fue parte de muchos lanzamientos bien recibidos del grupo de los chicos. Permaneció con Tintop hasta el 2017, cuando anunció que dejaría el grupo en febrero. El anuncio fue una sorpresa y después de que se presentó la solicitud para rescindir su contrato con Top Media, se dijo que la razón de su partida se debía a que la compañía se negó a permitirle seguir una carrera en solitario. Supuestamente tampoco lo apoyaron en su interés de seguir actuando de manera más seria. En estos días, El Joy usa su nombre de nacimiento, Lee Byung-hyun, y desde que dejó Top Media ha protagonizado varios dramas y películas mientras se enfoca en su carrera como actor. Parece que le está yendo bien en su nueva búsqueda, y no parece estar planeando volver a unirse a la escena del K-pop en un corto plazo. 4. Gina Originalmente destinada a ser la lida de 5 Girls bajo Good Entertainment, el grupo nunca debutó debido a problemas financieros de la compañía, y Gina terminó abandonando y uniéndose a Cube Entertainment bajo el cual debutó en 2010. Al principio su carrera despegó y le fue bien, incluso ganó el premio del novato del mes en los SeaWorld Music Awards 2010, y también lanzó un dueto con Rain a principios de ese año. Desafortunadamente, sin embargo, después de varios lanzamientos ante su debut en 2015, Gina fue acusada de brindar servicios inapropiados por dinero. En 2016, aparentemente de la nada, eso me suena a que la querían desprestigiar las agencias o algo así, a lo mejor porque no les quería dar lo que querían algunas personas, no lo sé. Aunque el escándalo la enumeró como anónima al principio, Cube Entertainment la eliminó de su sitio web, confirmando los rumores de que era ella quien estaba detrás de las actuaciones. Después de varias audiencias policiales y reuniones con su abogado, Gina terminó pagando una multa de 2 millones de wons, aproximadamente 1.800 dólares, lo que también llevó a la recesión de su contrato con Cube Entertainment. Desde entonces ha estado en una pausa indefinida, e incluso ha declarado que no planea regresar a la industria. 5. Donjo, exintegrante de U-Kiss Donjo debutó con U-Kiss bajo NH Media en 2008 como rapero. Vocalista, bailarín principal, rostro del grupo y magne del grupo. Fue inicialmente activo en el grupo, apareciendo en varios reality shows y otras producciones para ayudar a promover a U-Kiss. Su carrera con U-Kiss duró 5 años, cuando en 2013 NH Media anunció que dejaría el grupo. Se dijo que la razón para detener su carrera como idol se debía al debilitamiento de su salud, y ha declarado que se dio cuenta de que no encajaba en el molde de ser un idol, y fue tan difícil para él que estuvo viendo a un psiquiatra mientras estaba en U-Kiss. En 2017 también reveló que también estaba tomando pastillas para dormir y medicamentos para ayudar con la depresión. Incluso después de vivir tranquilamente durante dos años, llamó la atención de los medios en 2015, cuando se descubrió que se iba a casar y terminó teniendo un hijo junto a su esposa un año después. Lamentablemente la pareja se divorció en 2018. Aunque dijo que era mutuo y que no había hostilidad entre ellos, ha pedido que se le permita vivir normalmente por el bien de su hijo, a quien claramente ama y se preocupa profundamente.